Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente y de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entre gran gente vi esa gente fingirse dichosa que se muere lo mismo que el pobre y su tumba es el mismo agujero ahora voy por distintos caminos voy siguiendo tan solo al destino y entre pobres me siento dichoso si es amando doy mi amor entero con los pobres me quito el sombrero y desprecio hasta el más poderoso soy un cabal y sincero testigo he labrado mi propio destino yo le tiro